... Buenas tardes desde estos terrenos llenos ya y que se van a ir llenando más en las próximas horas de pingüinos. Estamos en la casa de esta concentración motera invernal. Es la edición número 41. Esperan que sea la más multitudinaria. Estamos en concreto en el escenario. A mi espalda está la plaza pingüinos. Hay bastante ambiente porque están celebrando el Bermud. Hasta hace tan solo unos segundos había música de DJ. Vamos a ir ahí abajo para ver qué ambiente hay. Está nuestra compañera Ana Duarte. Ana, imagino que la gente se está calentando ya con la comida a estas horas. Pues sí, a estas horas se están calentando porque hace auténtico frío aquí, pero frío el que han pasado esta misma noche con las heladas que han caído. Y para combatir el frío, cómo no, hablabas de comida importante, pero también nos decían importante la bebida. Porque tienen los tradicionales ya caldos pingüineros, ese carajillo también pingüinero que entra muy bien en calor. No solo nos calienta por dentro, que también calentarnos las manos es importante. Aquí vemos cómo van llegando cada vez más pingüinos. Y es que en esta plaza de pingüinos pueden disfrutar de distintas carpas donde van a poder ir comiendo, poder ir bebiendo, todo lo que quieran. Y distintos tipos además tienen, como podemos ver, unas terrazas. Que bueno, atentos porque para estar en la terraza con el frío que hace ya tienen que tener valor. Durante estos días vamos a ir viendo, todavía quedan muchos días por delante, cómo van llegando aquí pingüinos, cómo van llegando todos esos asistentes. Porque no solo llegan de España, de todos los rincones de España, sino también de las distintas partes de Europa. Hemos visto portugueses, hemos visto italianos y como decía, de toda España. Aquí pueden, si quieren, también hay una churrería para todos los que, por ejemplo, sean madrugadores o hayan trasnochado, un buen churro con chocolates también calienta. Pero para los que no quieran acercarse hasta aquí y también les gusta el estar bien rodeados, esa esencia de pingüinos, esa acampada, pues son muchos los que están en el camping calentándose con las hogueras, el humo de las hogueras bien calentitos. Y también allí hemos podido ver cómo tenían desde barbacoas portátiles, caceroradas de garbanzos, de ayer veíamos cómo tenían fabadas. Aquí está claro que muy bien se lo preparan, así que si allí se lo están pasando bien, aquí también, porque lo que está claro es que el ambiente de pingüinos es eso, es ese humo, esa bebida caliente y sobre todo llenar el estómago para pasar el menos frío posible. Ya huele a rueda quemada, pero sobre todo a hoguera. Nadie quiere perderse esta nueva edición de pingüinos. Yo traigo muletas, tengo aquí tibia y perones descojonados, pero digo yo pingüinos, sea como sea, no me lo pierdo. Lo primero, montar la tienda, pero lo indispensable, tener la fogata, porque llega el camión con la madera y todos quieren conseguir sus troncos para calentarse. Pocar la leña, pelearnos por la leña. Aunque hay alguno que tiene otras opciones para no pasar frío. La cerveza y las térmicas, que hace mucho frío. Eso sí, muy importante. Ropa de abrigo. Pese a que alguno parezca que es inmune a la temperatura pingüinera. Mayolín no hace frío, hace fresco. Llegan hasta la antigua y pica militar desde todos los rincones. Venimos de Cádiz. De Madrid y de Ávila. De Castellón. De Jerez, de Cádiz. Desde Castellón. De Laguna de Doros. El compañerismo con el de al lado es el valor principal que destacan los moteros ya instalados en el nido. Lo bueno son la gente y lo que te lleva. Pasear por la campa ayuda a entender el porqué de estos madrugones. El porqué de venir en plena recuperación tras un accidente o de recorrerse miles de kilómetros. Nos hemos chupado 800 kilómetros, 750 más o menos. Y sin parar. Y sin parar. Todo por compartir la pasión sin límites por las motos. Toda esa pasión la van a poder vivir también ustedes, los telespectadores. Porque desde la 8 de Valladolid nos volcamos con una programación especial. En tan solo unas horas van a poder ver en directo una excursión programada a mojados. Y después la noche vieja pingüinera. De hecho, nuestro compañero Eduardo Quiles ya debe de estar por ahí calentando, preparándose. Eduardo, no sé si tienes ya los piñones preparados. Muy buenas tardes, Noemí. Mira, los piñones preparados, el brindis. Y ¿saben una cosa? Aquí el caldo sabe rico, rico. De los lugares en los que mejor sabe ese caldo. Porque todos los pingüineros vienen y lo primero que hacen es tomárselo. Dejar el casco y hacer la reunión de amigos que es a lo que han venido a disfrutar. Pero si están en sus casas y dicen es que no sé si me atrevo a pasar el frío o no tengo la moto, pero sí me gustaría vivir la experiencia. Lo van a poder hacer a través de la 8 de Valladolid porque tenemos una programación especial. Hoy a las 4 y cuarto de la tarde empezaremos desde mojados con esa llegada. Después a las 12 menos cuarto de la noche, esas campanadas pingüineras, como decía, con los piñones. Es para que vean cómo todos los motoristas entran en el año nuevo. Mañana, dos programas especiales, dos directos que van a poder ver en la 8 de Valladolid. El desfile de banderas. Estaremos desde las 12 menos 5 en directo hasta las 2 de la tarde. Cómo llegan las motos. Hay que decir que va a hacer frío, pero la lluvia nos va a dar tregua. Así que lo que vamos a poder ver es un desfile de banderas multitudinario. Aparte, por la tarde, a las 8 menos 5 de la tarde, estaremos con el desfile de Antorchas. El desfile más emotivo, el desfile más sentido. Hay que decir que también está acotado porque son realmente 300 motos las que pueden participar en ese desfile. Y en una de ellas iremos nosotros para mostrarlo y que lo puedan vivir desde sus casas como si estuvieran subidos a la moto. Y para terminar, el domingo a las 10 de la noche, este programa especial en el que les podremos decir, esperemos que les podamos decir, que más de 43.316 inscritos ha habido este año. Eso querrá decir que tenemos nuevo récord pingüinero. No te entiendo nada. Gracias, Eduardo. Bueno, pues ya lo saben, en unas horas van a poder ver en directo esa excursión a Mojados. Y es que la provincia de Valladolid también forma parte de esta concentración. Está muy presente. De hecho, el presidente de la Diputación de Valladolid ha visitado esta mañana estas instalaciones. Colabora con la concentración desde hace años. No solo con esas rutas a Mojados, a Esguevillas de Esgueva. Este año va este año como novedad, por ejemplo, con un espacio patrocinado por Alimentos de Valladolid, donde se van a realizar conciertos. Además, los inscritos van a recibir lotes de comida, estancias en la provincia, descuentos para los centros turísticos de la Diputación. Estamos representados a través del Patronato de Turismo, estamos representados a través de Alimentos de Valladolid y colaboramos con todas esas rutas por la provincia. Hablaban de Esguevillas, hablaban hoy de Mojados y de lo que tenga que venir. Yo también soy partidario, pero no solo en este evento, en otros tantos, que no solo se concentre una concentración en un fin de semana, sino que haya diferentes actividades a lo largo del año. Hay muchas actividades complementarias para que no solo los pingüinos, también todos los vallisoletanos disfruten de esta concentración y se acerquen al mundo de la moto, por ejemplo, una exposición que lleva ya cinco años organizándose. En el Centro Comercial Balsur, en la Planta Baja, hay una exposición de motos clásicas, una treintena de motos clásicas. Las más antiguas son de los años 30, que destaca y, bueno, impresionan lo bien conservadas que están. También las míticas Vespas con Susy Descartes, que son sin duda una de las mayores atracciones. También hay una muestra de lo último que hay ahora mismo en el mercado. Se puede visitar hasta el 27 de enero en la Planta Baja, como decimos, del Centro Comercial Balsur. Vamos a hablar ahora con dos de las personas más importantes en la organización y en la gestión de esta concentración motera, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y una de las caras más visibles de pingüinos, organizador de turismo, José Manuel Navas. Empiezo contigo, Navas. ¿Cómo ha arrancado esta edición? ¿Ha habido algún incidente, alguna sorpresa? ¿Cómo ha comenzado? Pues yo creo que ha comenzado igual que todos los años, sin sobresaltos, que eso es una de las características que identifica pingüinos, que es la normalidad absoluta, el comportamiento de la gente, el sentido común, el respeto, y con eso nos damos más que conforme. Eso para nosotros ya es una novedad, el mantener esa normalidad, que es algo que identifica no solamente a pingüinos, sino al colectivo motorista. Y creo que tenemos que estar orgullosos de lo que representamos. Ya sabes que siempre estamos pendientes del número de inscritos. No sé si me puedes dar una cifra más actualizada. ¿Veis posible superar ese límite que os habíais marcado, superar los 43.316 del año anterior? Bueno, estamos contestando hasta la saciedad que no tenemos ningún límite. Podríamos tener, por decir un ejemplo, 30.000 inscritos, y con un mal tiempo, con nieve y demás, y sería un límite, o sea, sería batir récord, porque las condiciones climatológicas harían que esa cifra la pusiéramos un factor corrector de más del 1,5, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero bueno, ahora yo creo que el tiempo nos va a acompañar mucho, porque tenemos un tiempo de pingüinos, frío por la noche, un poquito de sol, terraza, disfrutar, y estaremos muy cercanos a esa cifra. No sé si llegaremos a ella, si nos mantendremos en la misma o la superaremos. Nos lo va a ir indicando ahora mismo la asistencia. Ahora mismo estoy viendo el aparcamiento de la entrada y veo que está lleno, está espectacular. Eso la apunta ahora, ¿no?, de llegada de pingüinos. No sé si conseguiremos ahora poder transmitir alguna imagen, pero está bueno, se te ponen los pelos de punta, ¿no? La gente está llegando del viaje, ahora habrá un medio parón, porque es la hora de comer, y luego, pues, la avalancha, y luego, bueno, pues, uno parar. ¿Qué es lo que más destacáis de esta edición? ¿Qué creéis que va a hacerla diferente a otras? Pues yo creo que la diferencia, como he dicho, lo que tenemos que destacar es que mantenemos todo el programa, le mantenemos, le mejoramos, y luego le vamos incorporando pequeñas actividades, que en este caso han sido muchos sociales, de visitar, de ayudar a colectivos que, bueno, que no están tan favorecidos. Yo creo que ese es uno de los facetas que este año hemos empezado a tocar y que le estamos dando un empujón importante. Por lo demás, yo creo que si mantenemos siempre el mismo programa, le intentamos mejorar, ya es más que eso, es más que novedad y sorprendente, porque lo estás, quiere decir que es un respaldo de que lo estás haciendo bien y que vamos a continuar con ello. Bueno, y mirando al futuro, hacia dónde va pingüinos, ya te hemos escuchado que una de vuestras pretensiones es que es alargar la celebración. ¿Qué objetivos tenéis? Bueno, pues eso ha sido entre las conversaciones que hemos tenido con la Junta de Castilla y León, concretamente con la Fundación Siglo, en el que hemos planteado el hacer este tipo de visitas, de que Valladolid es una ciudad y una provincia, no de una visita de un día, sino que puede ser una visita de tres días. Y hablando con ellos, pues, bueno, pues de forma muy distendida, hemos planteado que se puede alargar los tres días que nos quedan de semana, dedicando tres días especiales. Uno podía ser castillos, otro vinos y otro cultural, museos, películas y demás. Creo que ahí tenemos una opción muy buena, muy importante y que tenemos que seguir trabajando. Vamos, lo tenemos todavía un poquito verde, en barbecho, pero vamos a seguir trabajando con ello. Si la colaboración de todos los interesados, que creo que nosotros, como digo, pingüinos, lo que queremos ser es el escaparate de Valladolid, enseñarlo un poco y luego que vengan todos esos que han visto el escaparate, que vengan durante todo el año, pues con los amigos de la oficina, en la despedida de amiguetes, con la familia, bueno, pues hay 20.000 grupos que luego tienes y que queremos que vengan a Valladolid, que disfruten de nuestra ciudad, de nuestra gastronomía, de nuestra gente, de nuestros monumentos. Bueno, pues eso, ahí está. Valladolid y provincia, claro. De eso mismo, le quería preguntar al alcalde de Valladolid, el ayuntamiento colabora con la concentración, es algo importante, no sé si nos puedes hablar de cifras, cómo repercute pingüinos, no solo en un fin de semana, sino que supone un gancho, que era un poco lo que nos comentaba Navas, para que la gente vuelva. Las cifras las vamos a ver en función de cómo vayamos llenando pingüinos 2024, que yo estoy convencido que lo vamos a llenar y mucho. Lo que sí que es cierto es que en este momento en Valladolid es difícil encontrar una cama, una plaza hotelera, es difícil comer en muchísimos restaurantes, porque está la ciudad pues colmatada, colmatada de moteros, de motoristas, de pingüinos. Por tanto, tiempo habrá de hablar de cifras, pero lo que sí que es cierto es que Valladolid está con los brazos abiertos para recibir a todos los pingüinos, a todas las personas del mundo de la moto, que siempre expresan una camaradería como ningún otro colectivo, y que nosotros estamos encantados aquí en la ciudad de recibirles. Pingüinos es un santo y seña de nuestra ciudad, como pueda ser la Semana Santa o pueda ser la Seminci, y por eso lo queremos y lo cuidamos. Yo agradezco mucho a Turismoto, a su presidente, a Navas y al resto de compañeros de su organización, el que permitan que esto sea año tras año, y son 41 ediciones, una realidad, una realidad que la palpamos, además, en un mes muy complicado desde el punto de vista económico. Acabamos de pasar las Navidades, estamos en plena cuesta de enero, y aquí lo que tenemos muy claro es que estamos conviviendo todos en torno a la moto, pero sobre todo, todos y cada uno con las personas, con nuestros seres queridos. ¿Y cuáles son las pretensiones del Ayuntamiento? Porque, bueno, ya habéis iniciado los trámites para que sea declarada esta concentración fiesta de interés nacional. ¿Se hablaba incluso de que a lo mejor este espacio se utilizara para otras cosas a lo largo del año? No sé si se trabaja en ello. Bueno, vamos a ver, hay dos cuestiones. Primera, nosotros en colaboración con Turismoto queremos que esta fiesta sea declarada de interés turístico nacional. Creemos que tenemos méritos suficientes para poder tener esa distinción, que es un seño de calidad muy importante desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista cultural. Nos parece fundamental, nos parece esencial. Este lugar se viene ocupando ya en otras épocas del año con distintos eventos, eventos culturales, eventos musicales, y tenemos que seguir haciendo de este lugar un lugar de encuentro de los vallesoletanos y de todos aquellos que se quieran acercar con independencia de que sea sede de pingüinos. Nos parece fundamental, nos parece esencial que esta antigua épica militar sea un lugar de encuentro, como digo, de actividades culturales, de actividades musicales, aparte de ser la sede de pingüinos. Aunque yo me atrevería a decir que Pingüinos hoy por hoy es un lugar de encuentro que está aquí, pero está también en todos y cada uno de los lugares de la ciudad. Me parece un hecho relevante, un hecho destacable. Valladolid está volcada con las motos, Valladolid está volcada con los motoristas, Valladolid está volcada con todos y cada uno de los pingüinos. Y lo que hay que decirles a los que todavía no se hayan acercado es que vengan, que vengan para acá porque el tiempo es un tiempo espléndido para el mes de enero, en el sentido de que hace frío, pero hace un frío seco, que nos permite estar como queremos estar todos y cada uno de los pingüinos. Algo fundamental, algo esencial y algo que sin lugar a dudas queremos mantener vivo y que desde el ayuntamiento, con la asociación, con todos ellos, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir manteniendo. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en directo en este informativo especial y suerte que vaya bien la presentación. Gracias a todos vosotros. Un saludo a todos los telespectadores. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver rápidamente otros asuntos que nos deja el día. Nos vamos a ir hasta Laguna de Duero porque está a punto de tener un nuevo plan general de ordenación urbana. Digo a punto porque se aprobó ayer de manera provisional, pero todavía tiene que pasar por la Junta de Castilla y León. Laguna de Duero da un paso importante. Sacar de la parálisis a este ayuntamiento. Y lo hacen con la aprobación provisional de un nuevo plan general de ordenación urbana. No podíamos estar mucho más tiempo con un plan del año 99 porque no son las necesidades reales. El desarrollo económico de la localidad estaba en juego porque el anterior plan tenía muchas restricciones, algunas ya sin sentido. Un simple taller no se podía instalar en un polígono industrial, parece mentira, pero era así porque la calificación era como industrial puro y duro y no como comercio y servicios. La nueva norma contempla ampliaciones de polígonos y de suelo residencial. Como el sector 24 que llamamos la guarnicionera, que va a haber una ampliación importantísima de suelo para afianzar el crecimiento. También un nuevo acceso al municipio. Una entrada en la zona centro que justo coincide con la cañada de la arboleda, que permite descongestionar esa entrada norte que nos estaba dando tantos problemas. Un crecimiento ordenado y un impulso para el municipio son los objetivos que persigue. Es un plan de consenso, es un plan en el que hemos intentado que sea bueno para los laguneros, que genere riqueza. Ahora la pelota está en el tejado de la Junta, que deberá comprobar que todo está en regla y posiblemente por primavera volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva en plena. Bueno, pues despido desde aquí este bloque de información general desde este lugar especial, pero no desmontamos todavía porque hay unos segundos de publicidad y está aquí. Eduardo, también te has trasladado hasta aquí para hablarnos de los deportes. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes a todos. En un instante afrontamos la información deportiva que viene muy cargada y que empieza esta misma tarde con el mundo del baloncesto.